La somatometría y las medidas durante la práctica de necropsia Dieron como resultado semanas de gestación de 24 a 26 semanas de gestación Esto es compatible más o menos con los 6 meses que me comentaban La causa determinante del fallecimiento fue un traumatismo cráneo encefálico Son los datos que tenemos hasta ahorita Obviamente el cuerpo continúa aquí con nosotros No ha sido identificado por nadie